A las 8 de la noche desde la Ciudad de México, aquí por Ritmosón, presentando Mujer Divina. Por cierto, en estos momentos, ahora mismo, en vivo, le están haciendo entrega a Natalia Lafourcade del disco de oro por las altas ventas de este reciente disco llamado Mujer Divina. De hecho, ella lo anda tuiteando y está además presentando de manera oficial el vídeo que aquí les vamos a presentar también para que ya lo vean, lo conozcan y lo disfruten. Así que vamos a ver esta colaboración con Emanuel del Real, meme de Café Tacuba. ¿Les acabo de enseñar mi brasier o ha sido mi imaginación? ¿No? Juraría que sí. Ahorita la repetición lo checamos. Pues ya ni modo, como ya saben, mi lema es puedo enseñarle el monedero, pero nunca las monedas. Vamos a ver este vídeo de Natalia Lafourcade. Limosna.